Yo sigo con mi turismo de telenovelas y estoy en la casa de Dr. Mata, aquí casi cerquita en el centro de Bogotá, muy cerquita también de la Plaza de Toros de la ciudad, y es una casa maravillosa, aquí es donde vivía el Dr. Ferro, que se enamora de su empleada del servicio Merceditas, y su esposa se va y ya se llega a vivir a este espacio. Es un lugar de novela maravilloso para los que nos gusta el mundo de las telenovelas, si usted viene a Bogotá, apunte este destino también para que se tome la foto. Si usted tiene más destinos aquí en Bogotá, en otro lugar del país de telenovelas, por favor cuéntenme para poder seguir reseñando este turismo de telenovelas. Hasta la próxima.